Hola Omar, ¿cómo estás? Omar Cano con nosotros, señores. ¿Tenés micrófono? Tengo un micrófono. Hola, hola, probando. Estamos acá con un cambio, Cristian, te voy adelantando. Victoria Pizano. Vamos a ver imágenes de la ganadora en el salón. Vemos imágenes de Victoria. Bueno, un cabello realmente muy lindo, pero no explotado como tenía que ser explotado. Te digo esto porque es un rulo que ella no se lo armaba muy bien. Vemos ahí imágenes de un trabajo anterior que ella tenía en su momento. Era muy rubio, con reflejos. Hicimos un trabajo de esos trabajos, viste, que cuando a la vena le dicen tú hiciste un cambio impresionante de esos que cambian realmente y se nota muchísimo. Bueno, ¿por qué? Porque hicimos un trabajo de tres tonos, Cristian. Casi te diría cuatro tonos. En Gamados, ellos, en la gama de los cobrizos, vemos imágenes ahí del trabajo de coloración. Y bueno, vemos imágenes también del corte. Te voy adelantando el corte que le hice. Hicimos de un corte de estilo cuadrado, carré, ascendente. Y te digo de los del degradé de colores porque trabajé con un color cobre sobre la parte superior. Después trabajé con mechas en rubio, cobrizo, con un rubio rojizo también en intermedio. Y la parte de la nuca baja se la trabajé con un tono chocolate. O sea, ¿qué es lo que quise mostrar en este trabajo para que las televidentes puedan ver? El ensamble de colores en Gamados y a veces también con contrastes que se usan y lo lindo que quedan. Vemos imágenes, acá estoy peinando para que ese rulo estirarlo un poquito y darle esa imagen un poco más prolija en la parte delantera. Y vemos el rulo atrás que se lo sequé con movimiento. Ahí vemos imágenes que te decía yo en la nuca, en la parte posterior del ensamble de color. Y ese cobrizo en la parte superior que cae sobre todos los otros tonos, generando un movimiento realmente maravilloso. Muy lindo trabajo. Un trabajo muy lindo y con mucho color. De esos cambios importantes que dices, bueno, quiero cambiar y quiero que el cambio se note. Y se nota. Y se nota. Y mucho. Espectacular. Gracias Omar, como siempre, por tu trabajo y por el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre digo lo mismo, cómo se adapta al programa Omar. Muchas gracias. Omar Cano con nosotros, como todos los días. Gracias.